Estos son los de las pitucas Alcantar la cruz al día de la sierra Este amor de siempre, siempre me deriva el sentimiento Que nunca mi camino miraría con la mujer Quiero olvidar ese malo Si con sangre de vida me está gritando la vida Estamos los dos hablados Estamos los dos hablados Sin el sueño y sin perdón Parando por el pergullo Tanto mío como tuyo Que látimo el corazón Parando por el pergullo Tanto mío como tuyo Que látimo el corazón Estoy pagando la culpa de todo lo que dices Porque solo supe nunca tratar como de mí Fui rebelde Yo entiendo que tu retiene y vos me hiciste Y lo que no puedes estar de lo que dices Que soy rebelde Quiero llorar y no puedo Quiero olvidar ese malo Si con sangre de vida Si con sangre de vida me está gritando la vida Que estamos los dos amados Que estamos los dos amados Sin el sueño y sin perdón Pagando por el pergullo Pagando por el pergullo Tanto mío como tuyo Que látimo el corazón Amor, 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 amor Amor Pagando por el pergullo Tanto mío como tuyo Que látimo el corazón Que látimo el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!